Estamos en el cuarto congreso latinoamericano de Cebada, en nuestra casa, si bien esta es la Universidad del Sur, decimos en nuestra casa, en Argentina, en Vallablanca, en Intabor de Nave, con el presidente del consejo, este organizador, por así decirlo, del congreso. Fernando, ¿cómo estamos? ¿Qué expectativas? ¿Cómo ya pasó el primer día casi? Sí, la verdad que estamos muy contentos, ha superado nuestras expectativas este congreso. Hacía tiempo que venimos organizando y que teníamos la idea de organizarlo. La cebada pasó de ser un cultivo casi secundario a ser un cultivo de primera. Tenemos en la campaña pasada 1.500.000 hectáreas, poco más, y esta campaña un poco menos, cerca de 1.300.000 hectáreas. Es un cultivo que se difundió mucho en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sigue firme en el sudoeste y tiene buena parte, un 20, 20 y pico por ciento, lo que es el norte de Argentina, o sea que está distribuido bastante bien en la región pampeana. Es un cultivo, estas expansiones, hace que se generen nuevas demandas, hace que se presenten algunas dificultades. Entonces, bueno, este congreso el objetivo es reunir a todos los científicos, investigadores y técnicos del cono sur de Latinoamérica, y expresar las líneas de trabajo, los nuevos conocimientos, las nuevas tendencias, y poder anticiparnos a futuros problemas que sean demandados por el sector agropecuario. Fernando, estamos continuando la saga de congresos que se había discontinuado, por así decirlo, en el año 99, en aquel congreso que organizó la FAO en Colonia, en Uruguay. Me imagino que también es un orgullo poder hacer en Argentina y en nuestra zona la continuidad de ese congreso, ¿no? Sí, sí, eran congresos muy interesantes y por distintas razones, crisis en los países latinoamericanos, congregación de las grandes empresas, la FAO que se empezó a dedicar a otros cultivos, y bueno, creo que el cultivo lo ameritaba, y nos debíamos la oportunidad a todos los que trabajamos en el cultivo, tanto científicos, profesionales, técnicos de apoyo, de tener un ámbito donde se expongan todos los nuevos trabajos, las tendencias, y formar un tipo de sinergia para que entre todos podamos resolver un poco más rápido los problemas que tienen los productores. Estábamos hablando con investigadores de otros países, digo, hay disertantes de 10 países distintos, distintos latinoamericanos, y también hay gente de Estados Unidos y España, más de 300 inscriptos, digo, parece que los números hablan por sí solos. Sí, sí, la verdad que supera todas nuestras expectativas, la cantidad de participantes y la calidad de las disertaciones que estamos teniendo. Además, las nuevas cosas que se están generando, nuevos proyectos de investigación, nuevos contactos entre gente que trabaja en el cultivo, hay mucha gente joven incorporada, que en estos ámbitos donde se tienen la capacidad de interactuar, sobre todo con gente del país, y lo más importante, con gente extra del país, donde se empiezan a generar nuevos acuerdos, estudios de posgrado en otros lugares, y viceversa, mucha gente que se viene nutriendo de nuestros conocimientos. Fernando, estábamos hablando que una de las exigencias que tenía el sector privado respecto del cultivo de la ceba es el tema de la calidad. Digo, en este tipo de congresos donde aparece la biotecnología, entre otras cosas, es donde es necesario profundizar en la cuestión de la calidad del cultivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En estos ámbitos sabemos de un mismo problema, de dónde lo atacamos, desde el punto de vista de la ecofisiología, desde el punto de vista de la biotecnología, a través del manipuleo de genes y los marcadores moleculares, a través de lo que es el mejoramiento genético, es un lugar donde se juntan todas las interdisciplinas. La calidad de la... O sea, un grano de cebada, para ser cervecera, tiene que tener una calidad mantera in situ, es decir, un genotipo con calidad. Mejorar la calidad es un aspecto que da un poco más de valor agregado, y permite transformar el Malta, que es otro escaloncito que estamos dando un poco más de valor agregado a la producción. Y respecto de la calidad, Fernando, el orgullo, los que somos, los que pertenecemos al INTA Bordenave, acá en el sudoeste bonaerense, una zona a veces castigada o menospreciada, digo, el único laboratorio de Argentina respecto de calidad está acá, ¿no? Lo tenemos en el INTA y en nuestra zona. Sí, sí, un esfuerzo de la institución es que hace poquito pudimos montar el primer laboratorio de calidad de Maltera Cervecera, público, que está dedicado a abastecer el programa de mejoramiento genético, y además las investigaciones de diferentes grupos que no tenían manera de valorar la calidad. Se hablaba mucho de calidad, sabíamos la importancia de valorar la calidad, pero si no teníamos cómo medirla, la verdad que se hacía bastante complicado. Asimismo, el año pasado inauguramos un laboratorio de biotecnología que apoya para trabajar en Cebada y Avena, que apoya el programa de mejoramiento genético y también tiene algunas líneas de investigación para resolver las problemáticas, tanto de algunas enfermedades importantes, como treslerateres y el caso de ramulario también, ¿no? Fernando, el que está mirando en este momento esta nota y conoce mucho de la cuestión agropecuaria, se pierde un poco en la cuestión genética y todas las cuestiones más científicas. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo se traduce esto en beneficios concretos al productor? Bueno, entonces se traduce a través de tener un cultivo más competitivo, de mayor producción, donde se bajen los costos de producción a través de la resistencia genética, se evita la plazada de fungicidas, que si bien algunos son efectivos, hay veces que no se puede pasarlos en tiempo y forma, ya sea porque no están aplicadores, porque llueve, porque no están las condiciones de piso, y producen mermas importantes, tanto en rendimiento como en calidad. A su vez, asegurar la calidad genética de una cebada nos hace más competitivos como país frente a otras alternativas. Y eso es una tecnología adoptada masivamente, porque está incorporada en la semilla, y es una tecnología de muy bajo costo y de muy alto impacto a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!